Con el corte de la cinta, autoridades de turismo de El Salvador dieron por inaugurada la rehabilitación del anfiteatro del Parque Recreativo Siguatehuacán en Santa Ana. Según funcionarias de todo el sector turismo, este espacio había sido abandonado por más de 20 años. Ha sido un apoyo del Ministerio de Seguridad y Justicia por los fondos de SES, un monto que hacienda a los 100 mil dólares. Teníamos un techo sucio, ventanas rotas, toda la infraestructura ya estaba realmente muy dañada. Se ha hecho también un resanamiento de todos los graderíos del anfiteatro y también las luces que estaban internamente, pues el sistema eléctrico se tuvo que cambiar todo. A esta obra se le suma la construcción de una cancha y el mantenimiento de las piscinas para que los turistas tengan espacios más adecuados para su esparcimiento. Acá en el Parque Recreativo ya tuvimos también la construcción de una cancha nueva de fútbol rápido, de grama sintética. Adicionalmente hemos remozado todas las piscinas con su respectivo proceso de resanamiento, de nueva pintura. Ustedes pueden dar un recorrido y se darán cuenta que el Parque Recreativo de Siguateguacán en menos de dos años no es el mismo rostro que como nosotros lo recibimos. En este espacio la Orquesta Sinfónica de El Salvador fue la primera en presentarse y en deleitar a los asistentes. Este tipo de obra se pretende continuar ejecutando para fortalecer el turismo en el país. Aparte de que estamos haciendo toda la reestructuración, todo el remozamiento de la infraestructura turística que tenemos ya desde el gobierno central, estamos también implementando protocolos de bioseguridad. Si hacemos turismo, hagámoslo responsablemente, acatando todas las medidas de bioseguridad y valorando a todos nuestros artistas y a toda nuestra música en este sentido y a todos nuestros parques recreativos. En los próximos días el Instituto Salvadoreño de Turismo también inaugurará el anfiteatro y las canchas multijuego en el Centro Turístico de Amapulapa en San Vicente y una cancha de fútbol rápido en Altos de la Cueva en San Miguel. Este es un informe de Edgar García para Punto Noticias.